Buenas a todos, yo soy Garchia y hoy os voy a hacer una iniciación al programa de dibujo Krita, que es un programa open source, el cual podréis encontrar muy fácilmente si buscáis Krita en Google. Se trata de un programa completamente gratuito, el cual si os gusta para trabajar y lo utilizáis mucho, podéis considerar donarles una cantidad de dinero para que pueda seguir mejorando. Como también podéis considerar apoyar al canal apuntándoos a mi Patreon. Lo podéis hacer desde 1 hora 50 y encontraréis mogollón de cosas interesantes en él. Y si lo hacéis, pues me ayudaréis a que pueda seguir creando contenido. Muchas gracias a todos mis Patreons y este vídeo en parte es posible gracias a vosotros. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Cuando habráis Krita os encontraréis una ventana más o menos así. Puede que mi ventana sea un poco distinta a la tuya, porque la tengo un pelín configurada ya, pero realmente todo lo importante va a ser muy parecido. Vale, si queremos abrir un nuevo documento, lo único que tendríamos que hacer es darle a nuevo archivo o pulsar control N y nos abriría esta pequeña ventana, la cual nos deja configurar qué tipo de documento queremos crear. Tenemos bastantes opciones predefinidas ya por el programa, las cuales se incluyen desde DIN A3, DIN A4, las típicas. Y luego en documento personalizado podemos meter unos parámetros que nosotros queramos y poniéndoles un nombre, por ejemplo Instagram Alto. Si le damos a guardar, nos lo guardaría como Instagram Alto. Me lo debería haber guardado aquí, que precisamente me lo ha guardado como Instagram Alto. Luego dentro de esta misma ventana podría elegir si quiero hacerlo Alto o Apaisado, que dependerá mucho de qué tipo de documento queramos crear. Y bueno, unas cuantas opciones más que realmente no tiene sentido explicarlas ahora. Así que le voy a dar a crear documento y nos crearía el documento nuevo. Vale, una vez lo tengo aquí, ya podemos ver un poco más la interfaz del programa, la cual es bastante sencilla y tiene iconos muy grandes para que sea muy fácil navegar por ella. La interfaz deberías encontrártela más o menos de esta manera la primera vez que la abras. Luego veremos un poco cómo dejarla más a nuestro gusto. Vale, lo que son las herramientas te las encontrarás más o menos así. Yo las voy a ampliar un poco para que las veamos más claramente. Si le das clic derecho encima a cualquier herramienta, te sale esto que te permite elegir el tamaño en el que quieres previsualizar las herramientas. Yo lo voy a dejar así para que lo veamos todo más claro. Como veis también puedo ir deslizando los paneles para hacerlos más grandes o más pequeños. Bueno, pues voy a empezar por contaros un poco cuáles son las herramientas típicas, que es verdad que en Krita cambian un poco. No son exactamente igual que en Photoshop o Affinity Photo. Lo primero de todo y lo que prácticamente más utilizaremos es el pincel, que básicamente pues es un pincel sin más realmente. El pincel sin más, no tiene más asunto. Pero aquí empieza la cosa. Dirás, ¿y dónde está el borrador? Pues realmente Krita no tiene una herramienta de borrador como tal. Lo tiene junto con el pincel. Vamos a ver, veamos. Si yo dibujo un poco y le diese a la tecla E, el pincel que tengo seleccionado ahora mismo, en vez de pintar, pasaría a borrar. ¿Veis? Y eso nos lo señaliza aquí, en este icono. Si yo le vuelvo a dar a la tecla E, dejaría de borrar y volvería a ser un pincel normal y corriente. Pero esta no es la única manera de utilizar el pincel, ¿vale? También tenemos la manera de, si le damos clic aquí, nos abre toda la paleta de pinceles y podemos elegir entre estos tres borradores, que son siempre borradores. ¿Vale? ¿Veis? Este da igual que le vuelva a dar a la tecla E o lo deje de dar. Siempre va a borrar. Y tenemos borradores más duros, más blanditos, más difuminados, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, además, podemos utilizar cualquier pincel como borrador, como ya os he dicho. Pero bueno, vamos a seguir con el tutorial. Si yo le doy a la tecla suprimir, lo que me va a hacer este programa no es borrarme la capa, sino borrar todo el contenido de la capa. Fijaos que la capa en la que estaba dibujando no ha desaparecido. Simplemente ha borrado el contenido de la capa, ¿vale? Si queremos borrar la capa, lo que tendríamos que hacer es venir a este panel de capas, clicar la capa que queremos borrar y después clicar en la papelera. Eso nos borraría la capa. Y si queremos crear una capa nueva, lo único que tenemos que hacer es darle a la tecla Más. Bueno, a la tecla al símbolo Más. ¿Veis? Me ha creado una capa. Y otra cosa más es que dentro de cada herramienta tenemos también modificadores que podemos utilizar. Si nos venimos a esta zona de aquí, de la barra de herramientas, y le damos clic, nos saldrá esto de aquí, que viene a ser los modificadores de la herramienta. Esto cambia dependiendo de la herramienta que estemos utilizando. Por ejemplo, en el pincel nos permite modificar el tipo de estabilizador que tenemos. Podemos quitarle el estabilizador, ponerle una estabilización básica, ponderada... Esto lo mejor es que vayáis probando qué hace cada tipo de estabilización, porque no me voy a parar a comentar cómo funciona cada una de ellas. Pero básicamente desde aquí puedes cambiar mogollón de cosas. Y también, una cosa muy importante para más adelante es ajustar a los asistentes. Esto básicamente va a servir para poder utilizar cosas como la perspectiva guiada, o también las guías y las reglas que podemos utilizar con Krita, que veremos en un ratito. Vale, ahora vamos a ver la herramienta mover, y para poder verla pues vamos a dibujar aquí algo. Bueno, no juzguéis mucho mis dibujos, porque estoy haciendo ahora mismo todo con el ratón, simplemente para enseñaros cómo funcionan las herramientas. Si quisiésemos mover esto de aquí, lo normal sería que nos fuésemos aquí y cogiésemos esta herramienta. Pero, oh sorpresa, esto no funciona. Esta flechita de aquí no es la herramienta mover de otros programas, ¿vale? La herramienta mover de Krita está aquí, que es justamente esta. Y también podemos acceder a ella, en vez de haciendo esto, es dándole a la T. Si le damos a la tecla T, accederemos directamente a la herramienta de mover. Y si quisiésemos volver a la herramienta de pincel, deberíamos darle a la tecla B, de Brush, y la tecla T, de Transformar. Y si le diésemos a Control T, a lo que accederíamos sería a la herramienta Transformar, la cual pues básicamente nos permite transformar de todas las maneras posibles nuestra capa, básicamente. Si dejamos pulsado Shift mientras transformamos, pues nos mantendrá la relación de aspecto de la capa. Esto significa que se irá ampliando todo a la vez, tanto ancho como alto. Si yo suelto Shift, como veis, pues puedo modificarlo de la manera que me dé la gana, ¿vale? Como normalmente queremos mantener la relación de aspecto, pues pulsaremos la tecla Shift mientras transformamos. Luego también, si lo pongo un poco más fuera, podría rotar esta capa. Puedo mover el punto de rotación de la capa. Mirad que siempre rota alrededor del punto que he marcado. Si yo lo pongo aquí, rota desde aquí. Si yo lo pongo desde aquí, rota desde allá, pues básicamente eso. Luego también podemos hacer cosillas como esta, que sería la de deformar la capa, básicamente. Es una herramienta bastante completa que vais a usar muchísimo, ¿vale? También, en vez de utilizar Control T para acceder a ella, simplemente podéis darle a esta de aquí, la que está justo al lado de la herramienta de mover, ¿vale? Si le das a Control T, accedes también a ella. Fíjate, T, Control T. Ya está. Ese es el comando. Os digo los comandos porque vais a agilizar mucho vuestro trabajo si os los aprendéis, así que lo mejor sería que los intentases utilizar. Vale, vamos a seguir viendo las herramientas un poco. Para terminar la transformación, le damos a Enter. Bien, luego también tenemos la herramienta Cuentagotas, que básicamente sirve para lo mismo que en el resto de programas, sirve para seleccionar cualquier color. Fíjate que si yo me vengo para acá, podría seleccionar cualquiera de los colores de por aquí, pero como no es muy útil estar utilizando la herramienta Cuentagotas de esta manera, ¿vale? Lo más útil será coger la herramienta Pincel y mientras estamos en cualquier herramienta de pintura y de pincel, pulsar Control. Una vez pulsamos Control, accedemos momentáneamente a la herramienta de Cuentagotas mientras estemos pulsando la tecla y podemos seleccionar el color que queramos. Una vez dejo de pulsar Control, pues como veis, vuelvo a la herramienta Pincel. También, dos herramientas muy importantes que no vais a usar mucho realmente porque es lo mismo que con el Cuentagotas, vais a utilizarlas utilizando los atajos de teclados, son la herramienta Zoom y la herramienta de moverse, ¿vale? Yo con la herramienta Zoom, pues podría estar haciendo Zoom perfectamente, pero ¿qué pasa? Que no es muy útil porque yo puedo acceder al Zoom directamente utilizando la rueda del ratón. Simplemente puedo hacer eso, ¿vale? También puedo acceder a la herramienta Zoom desde aquí, que luego os explicaré un poco más de esto, pero aquí tengo el Zoom también, directamente. Entonces no es algo que vayas a utilizar mucho. Y para la herramienta Mover es tan sencillo como dejar pulsada la barra espaciadora y te podrás mover alrededor de todo el lienzo. Así que no vais a utilizar mucho estas herramientas, sino más bien los atajos de teclado de la rueda del ratón y también de la tecla espacio, ¿vale? Recordad, tecla espacio para moverte, rueda del ratón, pues simplemente para hacer Zoom y alejar. Luego otro detallito a la hora de navegar también es que si nosotros pulsamos Control y a barra espaciadora, accedemos a la función de Zoom muy rápidamente. Y si lo que pulsamos es Shift y la barra espaciadora, a lo que accedemos es a la herramienta para girar el lienzo. Yo sigo prefiriendo hacerlo desde aquí, esto, porque me da más control del lienzo, pero también funciona esto, ¿eh? Y si tuviésemos el lienzo girado y queremos volver a la posición inicial, lo único que tenemos que hacer es pulsar la tecla 5. Eso nos devolverá el lienzo a la rotación inicial. Para seguir tenemos la herramienta de selección, ¿vale? Que serían todas estas herramientas de aquí abajo, menos la de Zoom y la de la mano, serían herramientas de selección. Las que más vas a utilizar normalmente, pues serían el lazo, que sirve para hacer selecciones a mano alzada, ¿vale? Y luego también tienes el lazo poligonal, que sería lo mismo, pero utilizando líneas rectas. También tenemos el cuadrado, el círculo y bueno, si dejamos pulsado Shift mientras lo hacemos, nos dejará hacer un círculo perfecto, ¿vale? Y con el cuadrado igual, nos dejará hacer un cuadrado perfecto si pulsamos Shift. Si mientras estamos haciendo el cuadrado, pulsamos Alt, nos dejará mover esa selección antes de hacerla. Así que, bueno, también es un dato bastante útil. Luego tenemos la herramienta de varita mágica, que sirve para seleccionar zonas del dibujo, que ahora mismo, como tengo el lienzo en blanco, pues no sirve de mucho. Pero vamos a ver, si yo hago, por ejemplo, esto. Si, por ejemplo, hago esta forma y cojo la herramienta varita para seleccionar, pues fíjate que podría seleccionar las zonas que quedan separadas del dibujo. Pues, por ejemplo, podría seleccionar esto, podría seleccionar esto otro. Seleccionará toda la zona del dibujo que esté del mismo color. Y bueno, una vez tenemos una selección, pues podemos hacer dos cosas. Nos podemos venir aquí para invertir la selección. Eso significa que seleccionaremos todo lo que esté de manera externa a la selección que hemos hecho. O sea, le daremos la vuelta a la selección y también podemos deseleccionar si le damos a esta cruz. También podemos deseleccionar las cosas si, en vez de darle a la crucecita esta, pulsamos Ctrl Shift A. Esto nos hará de seleccionar todo lo que tengamos seleccionado en ese momento. Otra cosa que se me había olvidado comentaros y que estoy grabando después, es que teniendo la herramienta selección, imaginaos que hago esta selección, podemos también sumar o restar partes a la selección. Si yo teniendo ya una parte seleccionada, pulso Alt antes de empezar la selección, fijaos que me sale un menos en la zona del lazo. Pues si yo ahora hago otra selección, lo que va a hacer es restarme la selección que he hecho nueva a la selección que ya tenía. Y por el contrario, si lo que quiero es sumar partes a la selección, lo que puedo hacer es pulsar la tecla Shift antes de empezar a seleccionar. Si pulso la tecla Shift antes de empezar la selección, fijaos que me agrega zonas nuevas a la selección. Todo lo que haya seleccionado nuevo me lo agrega a la selección que ya tengo. Pues simplemente eso. Alt para restar y Shift para agregar. Y por último, nos quedarían las herramientas de degradado y de relleno. Vamos a empezar por la herramienta de relleno, que es la más sencilla de comprender. Tú básicamente tienes el bote de pintura, es lo de siempre, el bote de pintura. Coges un color y te rellena la selección que tengas hecha o te rellena la capa completa. Bueno, sería el bote de pintura de toda la vida. Sin embargo, luego también tenemos la opción de hacer un degradado, que si nos venimos aquí tendremos distintos degradados y también podremos hacernos los que más nos gusten. Y simplemente pues cogemos y si tiramos una línea irá desde donde hemos clicado en el inicio hasta donde soltemos al final. Y esto nos creará un degradado. Fijaos que yo lo tengo ahora con estos colores. Si quisiese editarlos, simplemente tendría que venir aquí, editar, le daría clic y simplemente si le doy doble clic, entro aquí y puedo seleccionar el color que quiera. También puedo hacer que el degradado vaya más lejos, vaya más cerca, sea más cerrado. Si doy el clic en medio, me creará otro color en medio, que digamos que quiero que sea rojo. Y bueno, pues básicamente funciona así. Si yo hiciese así, ahora me crearía el nuevo degradado. Luego dentro de las opciones de herramienta, aquí podríamos elegir que nos haga un degradado radial, cuadrado, lineal, espiral, bueno, todas las opciones. Y también podemos elegir si queremos invertir los colores del degradado. Fíjate que si yo desactivo lo de invertir, me lo va a hacer de la manera contraria. Bueno, pues ya está. Bastante sencillo de comprender todo esto, yo creo. Bueno, luego también tenemos por aquí más herramientas de dibujo. Esto realmente sería para hacer líneas rectas, por ejemplo. También podemos hacer cuadrados como formas sin tener que estar haciendo selecciones y tal. Luego, también una herramienta muy interesante es esta de aquí, que es un estabilizador extra para el pincel. Si nos venimos aquí, podremos escoger las opciones del estabilizador y podemos hacerlo desde un estabilizador muy suave, ¿vale? Fijaos que aparece detrás de mi ratón en todo momento y lo va arrastrando. Y podemos hacer también un estabilizador pues mucho más fuerte. Fíjate como ahora aparece mucho más lejos y me va estabilizando mucho lo que es el trazo, ¿vale? Pues para esto sirve esta herramienta de aquí. Recordad, esta de aquí es la del estabilizador. También tenemos la herramienta forma, que sería esta de aquí, que simplemente pues como si usásemos la pluma podemos hacer una formita y si le damos a enter nos la termina, ¿vale? Otra forma de terminarla sería pues simplemente cerrarla en el punto final. Si la cerramos nos la termina y nos hace la línea. ¿La línea cómo nos la va a hacer? Pues nos la va a hacer con el mismo pincel que tengamos seleccionado en ese momento. Fijaos que si yo ahora en vez de coger este pincel de aquí cojo este y esto funciona para con todas las herramientas de línea, ya sea por ejemplo esta o la propia herramienta de forma, ¿vale? Si yo hago así, fijaos que ahora me está utilizando la herramienta que tengo seleccionada. Si cambias el tamaño del pincel pues pasaría lo mismo. ¿Veis? Me lo hace con un tamaño de pincel más grande. Y la última herramienta que voy a explicar en este tutorial va a ser la herramienta de guías, que es esta de aquí. Herramienta de asistentes se llama precisamente. Esta herramienta la coges y dices ¿para qué demonios sirve? Pues sirve precisamente como asistente, valga la redundancia. Si te metes en las opciones de herramienta una vez estás dentro de la herramienta asistente, te saldrá todo esto, que básicamente son los tipos de asistente que puedes crear o los tipos de guías. Digamos, si tú por ejemplo creas una elipse y clicas una vez, clicas una segunda vez y clicas una tercera vez, te permitirá hacer una guía de una elipse. Esto no te va a dibujar una elipse, lo que va a hacer es una guía. Imagínate que yo quiero hacer una elipse así. O si la quiero hacer perfecta, mejor pongamos, para enseñaros esto, lo que tendría que hacer es pulsar la tecla shift. Si pulso la tecla shift, pues me creará un círculo perfecto. Esto me ha creado una guía, la cual, si pulso aquí, puedo mover por el lienzo, también puedo ocultar y si le pulsas aquí, pues la borraría. Entonces, yo con esta guía, si me vengo a la herramienta pincel y en propiedades del pincel le digo que lo ajuste a los asistentes, lo que va a pasar va a ser esto. ¡Hala! Un círculo perfecto. Ya está. Si no activo lo de ajustar a los asistentes, lo que va a pasar va a ser que no va a seguir el asistente, que va a ir a su puta bola y fijaos que bien se me da hacer círculos con el ratón. Fatal. Pero bueno, eso no es lo importante porque tenemos el asistente. El asistente es nuestro guía. Vamos a hacer un par de guías más y así os enseño un poquito lo que podéis hacer con ello. Voy a borrar esta de aquí. Si me meto por aquí, os voy a enseñar un poquito lo que tenemos. También tenemos la elipse concéntrica, que a mí me gusta más que la elipse normal porque básicamente te permite, creando una sola elipse, fijaos, te permite hacer un círculo, hacer otro concéntrico respecto a ese otro círculo, etcétera, etcétera. Vaya, pues fijaos que es más bien como un compás esto. Es una herramienta que me gusta mucho más que la elipse normal y corriente porque no me hace estar entrando todo el rato en el asistente de guías a estar cambiando el asistente, si no me ha salido el círculo del tamaño exacto que quería. Pues eso, me parece una herramienta bastante más útil. Voy a quitar esta, borro lo que tengo por aquí y así os enseño alguna cosilla más. También tenemos la guía perspectiva de dos puntos, que lo que hace es básicamente, si yo pulso aquí, mantengo pulsado la tecla Shift para que me haga una línea de horizonte completamente horizontal y hago un segundo clic, me va a crear una perspectiva con el punto de fuga donde yo le diga, ¿vale? O sea, fijaos cómo me lo cambia esto. Si yo ahora le digo aquí, pues ya está, tendría creada esta perspectiva de dos puntos de fuga. Si yo ahora me viniese a la herramienta pincel, pues podría dibujar perfectamente con la perspectiva sin tener que hacer ningún esfuerzo. Esto, para encajar dibujos, pues viene muy bien. A veces se vuelve un poco loco para hacer las líneas, pero bueno, funciona muy bien. ¿Veis? Un cubo perfecto. Con sus más y sus menos, porque como estoy grabando el tutorial a la vez, pues lo estoy haciendo un poco como el culo. Pero bueno, ya veis un poco por dónde van los tiros, ¿no? Bueno, también tenemos la regla, básicamente, que sería pues para hacer una línea recta y poder ir moviéndola y demás, pero igual que pasa con el elipse, yo creo que es más interesante la regla infinita o la regla paralela, mejor dicho. Cualquiera de estas dos, porque esta regla solamente va de este punto a este otro punto. Fijaos que si yo ahora intento venir aquí y hacer una línea, se va a quedar en los dos puntos. No voy a poder pasarme de ellos, ¿vale? Entonces, si queremos pasarnos de estos puntos, lo que tendríamos que hacer es venir aquí, quitamos esta regla, cogemos la regla infinita y ahora sí, haciendo solamente esto, pues yo podré coger y con el pincel dibujar una línea infinita. No tiene por qué seguir únicamente la línea guía que he hecho, ¿vale? Como veis, podemos hacer una línea todo lo larga que queremos. Y si yo me vengo aquí y quito esta, tendríamos también la regla paralela, que básicamente se parece bastante a la infinita, solamente. Como veis, sirve igual que la infinita, porque podemos hacer líneas completamente infinitas, pero además de eso también podemos hacer líneas paralelas. Pues sería básicamente como estar moviendo la regla automáticamente. Y para dibujos así muy técnicos, viene muy bien tener esto, porque nos permite tirar líneas de manera muy sencilla. Ah, y esta también está interesante, yo creo, que básicamente sería hacer una forma como con la herramienta pluma y tendríamos una curva personalizada, la cual podemos seguir. No sé qué tan interesante puede ser, pero bueno, puede que te sirva si se te está resistiendo mucho una curva en concreto, una línea, puedes utilizar esto. Yo creo que no es un flujo de trabajo muy bueno, pero bueno, tienes ahí la opción si la necesitas. Y bueno, una cosilla más que podemos hacer, aparte de, por ejemplo, tener una perspectiva de ojo de pez, que bueno, yo no uso esto nunca, porque la verdad no me gusta mucho esta perspectiva, pero si quieres puedes usarla. Es esta parte de aquí, que nosotros dentro del asistente podemos decirle de qué color queremos que sea la línea, la línea guía, ¿vale? Pues veis, ahora mismo la he cambiado a amarillo y ya puedo distinguirla mejor del fondo. Y luego también podemos decirle la opacidad que queremos que tenga, si no queremos que sea completamente opaca. También podríamos guardar una cierta configuración de guías, pues por ejemplo, si tenemos una perspectiva que utilizamos mucho, pues en vez de estar haciéndola siempre, la guardamos y la podemos abrir de nuevo. Y podemos borrarlas directamente desde aquí. Si tuviésemos muchas, imagínate que he empezado a hacer así y así y esto y me vuelvo loco y digo, guau, qué aburrimiento ahora ir una por una cerrándolas, no sé qué, no sé cuántos, pues no me hace falta hacerlo porque me vengo aquí, borro todas y ya está listo. Bueno, ahora habéis dejado de ver mi cara porque esto lo estoy grabando en otro momento, justamente a la hora de editar, que he visto que me he olvidado de comentar algunas cosas importantes del programa. Así que os las voy a comentar ahora. Por ejemplo, hablando un poco sobre la gestión de capas en Krita, os voy a enseñar una cosa. Y es que si nosotros tenemos dos capas, fijaos que tengo aquí capa de pintura 1, que sería esta manzana, si yo le doy aquí al ojito, la desactivo. Fijaos cómo cuando le doy aparece y desaparece la capa. Luego también podría bajarle la opacidad bajando este deslizador de aquí. Y también podría cambiarle el modo de fusión de capa, que esto no voy a entrar a explicar qué hace cada uno porque lo explicaré en otro vídeo aparte, pero básicamente desde aquí podemos cambiar el modo de fusión. Luego tenemos por aquí para borrar la capa, también tenemos por aquí para crear nuevas capas. Si le damos clic derecho podremos ponerle etiquetas de color y podremos tener más opciones de cada capa. Así que bueno. Y si queremos bloquear una capa para no poder seguir trabajando en ella, fijaos que yo esta capa la he bloqueado, le he puesto el candado y ahora ya no me deja pintar y me dice que la capa está bloqueada. Esto es útil cuando tienes una capa, por ejemplo, cuando has terminado el lineart y no quieres volver a tocar ahí y a veces sin querer vuelves a la capa y empiezas trabajando en la capa que no toca. Pues yo de vosotros bloquearía las capas en las que no queréis seguir trabajando. Si os fijáis, si dejo el ratón posado encima de una capa, me va a dejar una preview más grande de la capa para ver qué es lo que tengo en ella. Ahora fijaos que yo si cojo la herramienta mover y tengo una capa seleccionada, pues como ya habéis visto antes, pues puedo mover la capa que tenemos. Pero si yo quisiese mover las dos capas a la vez, lo que tendría que hacer es pulsar control y seleccionar las dos capas. Ahora fijaos que me las mueve, ¿vale? ¿Qué pasa? Krita tiene una gestión de capas un poco distinta al resto de programas. Por ejemplo, si yo quisiese transformar las dos capas a la vez, fijaos que ahora cuando le doy a control T y paso a la herramienta transformar, aunque tengo seleccionadas las dos capas, solamente me deja transformar el plátano. Pero yo lo que quiero es transformar las dos cosas. ¿Esto por qué es? Pues es porque, como he dicho, Krita gestiona las capas de una manera un poco distinta al resto de programas. Si quisiésemos transformar dos capas o más a la vez, lo que tendríamos que hacer es seleccionar de nuevo las dos capas y pulsar control G. Esto nos las va a agrupar. Fijaos que ahora tengo aquí esto que parece que es una sola capa, me las gestiona como una sola, pero sigo teniendo dos capas, simplemente están agrupadas. Si yo ahora pulso control T, teniendo seleccionado el grupo, no las capas, si yo hago así, lo único que me deja es transformar la última capa que he seleccionado, pero si yo le doy aquí al grupo, me va a dejar transformar las dos capas a la vez por separado. O sea, me las va a transformar a la vez, pero las capas van a seguir estando separadas. Este es un detallito que no me gusta mucho de Krita, espero que lo cambien en versiones futuras. Tampoco tiene más, simplemente tienes que aprender a gestionarte un poco mejor las capas y eso. También lo que podemos hacer en las capas, por ejemplo, fijaos que si yo dejo pulsada una capa y la arrastro, pues me va a salir flotando. Y ahora, si la coloco debajo de otra capa, fijaos que me sale una línea amarilla en el sitio donde se iba a soltar la capa. Si yo ahora la suelto, ahora esta pasa a estar debajo de la otra. Por eso mismo, usar capas es una función muy potente de estos programas. Vale, un par de cosillas más de las capas, por ejemplo, si yo pulso control E, lo que va a hacer es fusionarme las dos capas en una sola. Ahora ya he perdido la información de todo lo que estuviese detrás del plátano, ¿vale? No tengo separadas las capas en dos cosas distintas. Lo que hace es fusionarlas. Esto está bien para cuando vas avanzando trabajo y no quieres tener muchísimas capas en el archivo, vas fusionando las capas de lo que ya está asegurado, pues simplemente te ahorras espacio y mejoras también la organización de tu documento. Esto también funciona si, por ejemplo, tenemos, imaginaos, cinco capas aquí. Las hago un grupo usando control G y yo ahora, pulsando el grupo, pulso control E. Pues lo que hará será fusionarme todo el grupo en una sola capa, que como están vacías, pues no perdemos nada, pero bueno. Y otra cosilla más es cómo funciona el clipping mask en Krita. En otros programas no hace falta tener grupos y el clipping mask es un grupo en sí mismo, por así decirlo. Pero en Krita, si queremos que una capa enmascare otra capa, tendríamos que darle aquí, al alfa. ¿Qué pasa? Que fijaos que aquí no está haciendo absolutamente nada. Sin embargo, si yo cojo estas dos capas y las fusiono, fijaos que ahora si pulso esto, la capa que está por encima solamente muestra la información de las zonas que también comparte con la capa que está debajo. Esto significa que está utilizando la capa de debajo como una máscara. Esto viene muy bien para sombrear, iluminación y para no tener que estar seleccionando todo el rato la misma capa, ¿vale? En otros programas no hace falta agruparlas y es otra de esas cositas que no me gusta de Krita, que tendrían que mejorar y yo creo que en algún momento lo harán, pero bueno. Tampoco es mucho lío hacerlo así y la verdad es que te permite gestionar un poco mejor el alfa que en Photoshop, por ejemplo. Lo que pasa es que yo vengo de Affinity Photo que tiene la mejor gestión de capas que he visto jamás en un programa. Y este tutorial tampoco se va a alargar mucho más, así que lo que voy a hacer es enseñaros también un poco de esta rueda de color que tenemos aquí, ¿vale? Que sería la manera en la que vamos a seleccionar el color en Krita. Y bueno, primero vamos a ver esto y luego os hablo de lo demás. Pues tenemos aquí la rueda de color, que es muy sencillita. Y luego abajo tenemos los deslizadores para seleccionar el tono, por ejemplo, también para la saturación. Fijaos que cuanto más subo, más satura el color. Y luego también para el brillo. Y luego, si le diésemos aquí, si a ti no te saliese este selector de color por defecto, pues lo podrías cambiar entre todos estos. Fíjate que puedo coger este... Tenemos unos cuantos para elegir. Yo os recomiendo eso sí, que os quedéis con el triángulo. ¿Por qué? Porque es el más exacto de todos. Porque fijaos, si yo me vengo aquí y cojo el cuadrado, por ejemplo, si quiero tener el color más saturado, voy a tener que estar intentando hacer malabares por aquí para seleccionarlo, ¿vale? Sin embargo, si cojo el selector triangular, pues tengo aquí blanco puro, negro puro en la esquinita y saturado completo en la otra esquinita. Es el más sencillo de todos para seleccionar. Si queremos un color completamente saturado que vaya al blanco, tenemos este vértice. Completamente saturado hacia el negro tenemos este vértice. Y gris puro tenemos este vértice. Entonces es básicamente el más sencillo de todos para seleccionar un color de manera muy específica. Una vez tenemos esto, pues volvamos a los pinceles. Como ya os he dicho, por ejemplo, aquí tienes tu herramienta de pincel con todos los pinceles que puedas escoger y aquí tienes pues mogollón donde elegir, ¿vale? Yo ahora mismo no tengo la tableta a mano, así que no lo podréis ver, pero funcionan con opacidad, con todo lo que funciona en Photoshop normalmente, pues funciona igual aquí. Simplemente que no tengo la tableta a mano para poder enseñároslo. Además de eso, aquí puedes escoger entre distintos tipos de pinceles. Ahora mismo está en todos, así que podemos ver todos los pinceles que vienen por defecto en Krita. Yo no me bajaría más pinceles, son suficientes estos. La verdad que están muy bien. Yo trabajo con los que vienen de serie y me gustan bastante. Pero bueno, podemos escoger entre distintos pinceles, que son los mismos que aparecen en esa etiqueta, simplemente que esto nos lo separa por tipos de pinceles. Por ejemplo, tenemos pinceles de arte pixel, borradores, digitales, esbozo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí podemos escoger distintos pinceles de todo tipo. Luego aquí tenemos estas tres barritas, que no tienen por qué salirte las tres. Normalmente salen sólo dos. Pero bueno, si te vienes aquí y le das a configurar las barras de herramientas, te vienes a la segunda, no voy a pronunciarlo porque quedaría ridículo, veremos que tenemos todo esto de aquí. Si te fijas, tenemos deslizador 1 de opciones del pincel, deslizador 2 y deslizador 3. Normalmente lo que te encontrarás es que este no lo tienes, el deslizador 3. Entonces dices, bueno, pues no lo tengo, igual que yo ahora, que lo he quitado. Entonces te saldría así lo que es la barra. Pero si tú vienes aquí y le dices, vale, pues deslizador 3 de opciones del pincel. Te debería salir este, lo arrastras hasta donde quieres que esté, que vendría a ser debajo del deslizador 2, le das a aplicar y ya está. Puede que no te salga como opacidad directamente. Si no te sale como opacidad directamente y tienes cualquier otro, te vienes aquí y lo que le das es al más, vale, y te va a colocar ese que le has seleccionado. Como yo ya tengo flujo y tamaño aquí, pues voy a colocar otra vez opacidad. Bueno, y básicamente, utilizando estos deslizadores, pues podríamos cambiar el tamaño del pincel, también la opacidad del pincel, el flujo, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, flujo y opacidad sirven para cosas distintas. Por ejemplo, fijaos que yo si dejo el flujo al 100% y doy una pasada, me hace una pasada a un 75% de opacidad. Si vuelvo a pasar encima, se va acumulando. Pero si yo lo que quiero es, sin tener que levantar, que se vaya acumulando poco a poco la pintura, pues bajo el flujo muchísimo y fijaos como ahora, sin levantar el pincel, dando varias pasadas, queda mucho, mucho más suave y se va acumulando hasta llegar a una opacidad del 75%. Yo no puedo pasar del 75% de opacidad, pero el flujo lo que hace es la cantidad de pintura que va soltando con cada pasada, mientras que la opacidad sería algo así como de aguada está esa pintura, ¿vale? Esa es la diferencia. Si yo ahora levanto el pincel y vuelvo a clicar, veréis que se vuelve a acumular la pintura otra vez encima. Esto junto a los cambios de opacidad por presión y todo eso, pues viene muy bien para hacer pinturas muy suaves y ese tipo de cosas. Y esto es así en todos los programas, ¿vale? Que hay mucha gente que no sabe cuál es la diferencia entre flujo y opacidad. Eso sí, el flujo. Para que se empiece a notar algo, por regla general, tienes que bajarlo bastante. No vale con dejarlo a un 50%. Para que se empiece a notar que está bajito, tienes que dejarlo en un 10%, un 5%, fijaos en un 6%, la cantidad de veces que tengo que pasar por la zona para que se acumule la pintura, ¿vale? Esto te permite hacer degradados muy, muy suaves. Bien, pues una vez que os he explicado esto, os voy a contar también una cosa que os va a ser muy útil desde el primer momento y es el hub de pinceles, que básicamente es cuando pulsamos clic derecho encima del lienzo, nos aparece esto de aquí. Esto no os va a parecer igual a vosotros que a mí la primera vez que lo abráis, pero lo podéis configurar de manera muy, muy sencilla. Simplemente nos venimos a Preferencias, Configurar Krita, nos bajamos a Paleta Emergente y aquí le vais a poner 45, para que os salgan todos los pinceles posibles. 45 es el límite máximo que tiene el programa, así que no podéis poner más de esos. Luego, en tamaño de la paleta, yo lo pondría al máximo posible, porque cuando lo abráis, básicamente significa que únicamente queréis utilizar el hub de pinceles. Entonces no tiene sentido que sea pequeñito, lo mejor es que sea grande para que te puedas manejar de la manera más fácil posible. Y luego también el tamaño del selector lo más grande posible. Todo esto yo lo dejaría activado y le das a Aceptar y ahora sí que te debería aparecer el hub de esta manera, más o menos. Luego aquí, pues tenemos también estas barritas de aquí. Podemos cambiar el flujo, el tamaño, la opacidad del pincel. Básicamente podemos hacer todo lo mismo que aquí arriba, pero donde cliquemos con el pincel. Así que es mucho más fácil cuando estás trabajando con una tableta gráfica. Luego también podemos cambiar los pinceles que nos salen en esta zona. Si en vez de ponerlo en todos, como lo tengo yo ahora mismo, lo ponemos en borradores, únicamente me van a salir los borradores. Si por ejemplo los pongo en mis favoritos, me van a ir mis pinceles favoritos, que podemos ir guardándolos en esta carpeta para luego tenerlos en este hub. Si le damos a cualquiera de estas, pues se nos van a poner los pinceles que estén en esa etiqueta en concreto. Yo lo dejo en todos porque la verdad que me manejo bastante bien con los que aparecen de esta manera. Luego más cositas del hub. La verdad que es el más completo que he visto en ningún programa. Por ejemplo, también podemos rotar el lienzo desde aquí. Fijaos que cuanto más lejos lo hago, más control tengo sobre la rotación del lienzo. Si lo hago yo desde muy cerca, pues fijaos que lo puedo rotar muy rápido. Pero es que además también podemos hacerlo con ángulos exactos. Si directamente me pongo en el borde del círculo, fijaos que se detiene cada 10 grados, me parece que son, o cada 15. Lo importante de esto es que es muy sencillo volver a dejarlo recto o girarlo 90 grados, girarlo 180 grados. Es muy sencillo hacer todo esto. Si yo por ejemplo hago esto de aquí, pues también puedo voltear el lienzo. Fijaos que se ha volteado el lienzo. Luego también puedo hacer zoom, como os he dicho. Si le damos aquí y ve que se transparenta también para que puedas ver bien donde le estás haciendo zoom, pues vas a poder hacer un zoom muy bueno. Luego también le puedes dar aquí y te hace zoom al 100% o si le das aquí te pone en pantalla completa. Además de todo esto, también tenemos un selector de color igual de completo que el que tenemos fuera. Fijaos que pues es igualito, simplemente. Podemos seleccionar cualquier tipo de color. Y luego aquí tenemos guardados los últimos colores que hemos usado. Bueno, aquí también podemos seleccionar el color que tenemos seleccionado detrás y el color que tenemos seleccionado delante. Y bueno, pues básicamente sería todo esto. También podemos ocultar estas barras con esto de aquí y con esto de acá. Pero bueno, yo lo dejaría siempre abierto porque es lo que os digo. Cuando abráis este menú, va a ser porque lo queréis utilizar. Así que no molesta en absoluto tenerlo abierto todo el rato. Ahora también os iba a decir cómo podéis cambiar el espacio de trabajo. Si os venís a esta esquina de aquí, a la esquina superior derecha, os encontraréis todo esto de aquí, que os da espacios de trabajo distintos. Por ejemplo, ya tienes un espacio de trabajo preconfigurado para hacer animación, porque este programa permite hacer animación. También lo tienes para pintar, otro distinto para pintar, lo tienes para hacer vectores, el que viene por defecto, que es el que se os va a abrir a vosotros. También lo tenéis uno minimal, con todos los menús súper grandes y tal, para que puedas verlo todo muy sencillo y puedas trabajar muy sencillo. Esto está más pensado para quien utiliza tabletas pequeñitas y puedas moverte con los dedos por el programa. Luego también tienes small vector para hacer storyboards. Es un programa completísimo. Aunque parezca un programa muy sencillo, Krita, me ha sorprendido mucho a la hora de aprender a utilizarlo, porque es un programa muy, muy, muy completo. Tiene muchas más cosas de las que parece que tenga en un principio. Luego también tienes VFX Paint, que no tengo ni idea de para qué sirve. Y lo importante de todo esto es que te puedes guardar tus propios ajustes. Yo tengo montado este de aquí, que en algún momento os enseñaré a hacerlo. Y la verdad que es un espacio del trabajo con el que estoy muy cómodo trabajando. Espera, que se me ha movido, como normalmente no lo tengo en esta pantalla, se me ha movido aquí. Y tengo la barra de herramientas, pues básicamente flotando aquí al lado, ¿vale? En algún momento os explicaré cómo tengo yo montado todo esto y os diré por qué tengo las ventanas que tengo montadas. Pero bueno, básicamente, si quisiésemos guardar este espacio de trabajo, lo único que tienes que hacer es venir aquí y decir, vale, pues tengo este espacio de trabajo que me he montado y lo quiero guardar como dibujo tutorial. Le das a guardar y se te crea aquí el espacio de trabajo de dibujo tutorial. Que fíjate que yo me voy a default, después vuelvo a dibujo tutorial y se me cambia automáticamente. Como este ya lo tengo hecho, porque en realidad es el mismo espacio de trabajo que dibujo Garchia, pues dibujo tutorial, vengo y lo borro. Y ya está. Sigo teniendo mi espacio de trabajo normal, el cual, fíjate si se acuerda, que incluso me deja la barra de herramientas en la otra pantalla que lo tenía. Esto es importante porque puedes dejarte cosas en pantallas flotantes en otras pantallas, ¿sabes? No tienes por qué tenerlo en la misma pantalla todo. Pero bueno, ya son cositas un poco más de pijadas. Así que lo importante realmente es todo lo que os he contado hasta ahora. Esto es un poco una pijada. Ah, y una herramienta más que se me olvida y que sé que la gente la utiliza muchísimo. Veis que estoy pulsando Q, W, W, Q. Eso es porque lo tengo asignado para cambiar el tamaño del pincel. Lo cambio directamente con el teclado y así puedo hacer cambios muy rápidos. Fijaos que si dejo pulsado Q se me hace más finito. Esto lo podéis hacer desde Preferencias, Configurar Krita, Accesos rápidos de teclado. Buscáis aquí Tamaño de pincel, ¿veis? Aumentar tamaño de pincel, W, Disminuir Tamaño de pincel, Q. Lo podéis poner como a vosotros más os guste. Normalmente viene asignado a otras teclas. Lo que os estaba contando. También podéis utilizar simetrías. Fijaos que yo aquí tengo esta simetría, la cual puedo mover por el lienzo y si yo ahora dibujo, pues nada, ya tengo una simetría. ¿Vale? Luego desde aquí, por ejemplo, pues podría bloquearla para que sea incapaz de mover esta línea. Pero es que además no solamente puedo quedarme en esta simetría, también podría hacer una simetría doble. Fijaos que si yo vengo aquí y le vuelvo a dejar en el centro, pues tengo una simetría de cuatro lados. Esto para hacer ciertos diseños de tatuaje y demás, y para hacer algunos dibujos simétricos, viene muy bien y tenerlo tan cerca y tan fácil de activar y desactivar. Luego también tenemos para trabajar en mosaico, que esto yo la verdad no lo uso jamás, pero bueno, supongo que si estás haciendo un patrón, vendrá muy bien tenerlo por ahí. Y nada, solamente nos quedaría exportar nuestra maravillosa obra de arte. Vamos a firmarla. Firmada. Pues si quiero exportar, una de dos. Me puedo ir a archivo y decirle, vale, lo primero, quiero guardarla. Me va a abrir esto y me va a decir, oye, vale, pues guardarla como quieras. Normalmente, Krita guarda en un formato que es .kra. Es el formato típico de Krita. También podéis guardar y exportar en otro tipo de formatos, como el PSD, si luego lo queréis abrir en Photoshop o en otro tipo de programa de edición. Así que es bastante compatible con eso. Pero bueno, si quisiésemos guardar el archivo normal, pues simplemente le damos aquí, archivo tutorial, voy a ponerlo yo en mayúsculas porque soy un gañán. Y nada, esto ya, si yo ahora le doy a control S, cada vez que le dé, me va a guardar ese archivo. Pero vale, yo lo que quiero es exportar un JPG. ¿Cómo hago esto? Pues muy sencillo. Te vienes a archivo, le das a guardar como, te vuelve a abrir esto y ahora, en vez de darle a Krita, le das a JPG o al formato que quieras guardar. Simplemente le das aquí y te va a salir esta ventanita, que es la típica de guardar. Y ya desde aquí, pues eliges cómo lo quieres hacer. Pero hay otra manera que es más sencilla y para mí es mucho mejor, que simplemente es dándole a control alt a. Esto te abre lo que parece la misma ventana, pero tú cuando le das a JPG y le das a guardar, te va a abrir esta otra ventana, ¿vale? Es distinto por esto mismo. Y yo desde aquí, lo que puedo hacer es una cosa muy útil, que es cambiar el tamaño del archivo directamente a la hora de guardarlo. Lo tengo en este tamaño. Imagínate que simplemente quiero enviarlo a Instagram o al WhatsApp, no quiero tener un archivo muy pesado, pues cojo aquí, le pongo 1080 y me va a hacer el cambio de tamaño automáticamente. Si yo ahora le doy a guardar, me va a guardar el archivo. Y bueno, como os he comentado hace un momento, Krita es un programa enorme y da para mogollón de vídeos. Si os gusta este tipo de vídeos, tengo pensado hacer más tutoriales sobre el programa, pero con todo esto que os he contado en este tutorial, debería ser más que suficiente para que puedas manejarte con Krita ahora que estás empezando. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, no te olvides de dejar un like y decirme en los comentarios. Además, también puedes suscribirte y activar la campanita. También, si te gusta el contenido del canal, puedes considerar apoyarme en Patreon desde 1,50€. Es como suscribirte en Twitch, pero yo ofrezco más cosas. Además, también tenéis el link al resto de mis redes sociales en la descripción del vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.